El rebrote de casos de COVID-19 está sencillamente a la vista, advirtió el gobernador Héctor Astudillo Flores. En conferencia de prensa virtual sobre el seguimiento de la pandemia en el estado, el mandatario reiteró que es importante observar lo que ocurre en Europa, donde dijo se está presentando un repunte de contagios. Yo creo que es muy importante insistir de la manera más vehemente, de la manera más, diríamos, recalcitrantemente insistente en que nos cuidemos, porque el tema de lo que se conoce como el rebrote está sencillamente a la vista y obliga a que entre todos pongamos nuestra parte. Manifestó que esta situación es preocupante. El Ejecutivo Estatal reiteró que este miércoles tendría una reunión con algunos presidentes municipales para determinar las medidas que se tomarán en temporada de mayor afluencia de visitantes. Y por supuesto que mucha gente estará esperando venir a Acapulco en diciembre, pero ¿cómo vamos a abrir las puertas de Acapulco si no vamos a tener las garantías que esperamos tener en salud para recibirlos? En este sentido, Astudillo Flores advirtió que de acuerdo con un estudio llevado a cabo por una universidad de Estados Unidos, se espera que enero del próximo año sea un mes complicado. Suman en la entidad 21.341 casos confirmados y 2.143 defunciones por coronavirus. Se reportan 536 casos activos y 64 nuevos contagios en 24 horas, así como 200 pacientes hospitalizados, 39 de ellos intubados. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.